¡Suscríbete! Es, bueno, pues intentar pasarme esa escena Al final ya sé cómo se hace Y lo que tenéis que hacer, pues es Tener mucha paciencia, repetirlo como unas 27.000 veces Y luego, pues ya todo, pues Se soluciona, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde estamos? Bueno, ahora estamos en un puerto y tenemos A ver, ¿dónde viene la misión? O algo así, ahí está Tenemos una empresa que se llama Pirandello Kruger, parece haber asumido de repente Un papel en la seguridad de la ciudad Ya veis, es que esto es una ciudad en la que es como Un FBI, pero a lo bestia Entonces, Merck ha encontrado una ubicación De unas nuevas instalaciones de P.E.K.K.A. cerca del puerto Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar la forma De entrar en la antigua fábrica De Pirandello Kruger, no sé cómo es esto Pero bueno, a ver, vamos a ver Vaya, hombre Ya empezamos con que no hay salida, muy bien Hijos de puta No, vamos a ver Y si yo hago... No, no puedo, o sea, la clave está aquí, ¿no? Vale, uy, sube Perfecto, vale, bien, bien, bien Bien, 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 bien Hostias O sea, ¿tengo que ir para abajo? No jodas A ver Tampoco puedo por aquí Joder, tío O sea, me lo ponéis más difícil, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué? ¿No o sí? Sí, ¿no? ¡Vamos, salta! La cuerda No, vale, muy bien Menuda hostia me acabo de meter Lo sé, chicos Lo sé, lo sé, lo sé Pero... Es lo que tiene A ver, veamos Repetimos, toma Repetimos, toma Venga, va, vamos Uy, Dios Vale, vamos Joder, tía Vamos a ver, macho O sea... Vamos, salta Pero... Pero bueno Ahora me vas a decirte que no funciona Ahora, hombre Menos mal A ver No puedo subir arriba Obviamente ¡Ah, amigo! Mira ¡Yeeh! Pues no Tampoco ¡Dios! Yo creo que muchos vais a estar viendo Muchas muertes así, ¿eh? Y... Y me está jodiendo O sea, este juego yo creo que es Muy desesperante La verdad Es un juego Que yo creo que Bueno, conociendo algunas personas Que las conozco Eh... Van a tener un problema Sobre todo con este juego Porque va a decir ¡Pero cómo, coño! Pero si este tía No hace esto No hace lo otro ¡Ahora, hombre! ¡Epa! A la colchoneta ¡Dije la colchoneta! Nada Pues venga Toma 27 Bueno, os vais a aburrir un poquito Lo siento, chicos Pero... Perdonad Pero... Es lo que tiene O sea, voy a hacerlo así Y venga, salta Eso es Uff Mira, hasta me cansa la tía, ¿eh? Me cansa la tía Fijaos lo que os estoy diciendo A ver Y venga, 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 venga Venga, salta Ahí estamos Venga, bajo Vale, bien Perfecto, vale Y ahora ¿Por dónde tengo que ir? Vale ¡Bravo, Juanjo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! 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 Increíble, tío Increíble ¡Vale! ¡Hop! ¡Vamos, sube! Eso es Venga, vamos A ver, a ver, a ver Es que, joder Esto no es tan difícil, coño Vamos a ver Eh, pero Vamos Ahí está ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Caguen! Madre mía, tío Joder Joder, macho O sea, me está costando lo suyo, eh Madre mía ¡Yey! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Cáete, cáete! ¡Ahora! ¡Por fin! Ahora, ¿por dónde voy? ¡Venga, no me jodas! Tengo que ir para allá Venga, hombre Es que esto no tiene ni lógica Vamos, no tiene ni pies, ni cabeza, ni nada A ver Hay que subir Pero, ¿cómo coño subo? Ah, bueno, vale Puedo utilizarlo, ¿no? ¿No tiene un botón? Ah, no, no, no Vale, he pulsado la cámara lenta Esto no tiene ningún botón No jodas, tío O sea, tengo que llegar hasta allí Pero no puedo pasar ¿Por qué? Es muy sencillo, ¿no? A ver Si yo subo aquí No puedo A ver Pero, pero, pero ¡Ah, amigo! Mira, 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 mira Mira, 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 mira A ver, a ver, a ver Que Page se revolucione A ver A ver, pues me voy Allí Me voy Allí Vamos La, 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 la Mira cómo subo Mira cómo subo La, 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 la Y... Alejo Perfecto Ya hemos llegado Venga Alejo Y poco más Poco más Tengo que subir Pero cómo coño subo A ver Primera pregunta del millón A ver ¡Eh, hey! Alejo Bien, 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 bien Perfecto Venga, 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 venga Vale Pues Perfecto Ahora tengo que subir O puedo Ah, bueno Puedo saltar la verja Menos mal Vamos, sube Eso es Luego, por aquí Yep Vale Bien ¿Qué? Cuidado ¿Podrían? ¿Qué es eso, tío? Vale Vamos a ver Ahora Lo tengo jodido Porque tengo que Averiguar una forma De cómo entrar Vamos a ver Piensa, Juanjo Piensa, piensa, piensa No puede ser tan difícil, ¿no? ¿O sí? Pues sí Es muy difícil No A ver Tengo que subir aquí, ¿no? Vale Entonces hago ¡Uh, salto! No, no Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado A ver ¡Ah, amigo! O sea, tengo que subir ahí arriba Pero ¿cómo coño lo hago? A ver Yep No No llego O sea, tiene que haber alguna manera A ver Yep No Tampoco Bueno, 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 bueno A ver Ya estamos con los problemas de ¿A dónde voy? ¿Por qué tengo que ir? No puedo aquí, ¿no? Vale, bien Entonces Tampoco puedo pasar A ver A ver Pensemos un poco ¡Ey! No Vale, me hago daño Me hago daño Vale, bien Eep Vale, vale, vale Sí, tengo que subir ahí arriba Pero la pregunta es ¿Cómo subo? Porque esa es la clave A lo mejor ¡Ah, amigo! Ya está Mira Eje, eje Ahora subo aquí Ya está Ya he subido Ahora, por aquí Eh, mira Puerta roja, hombre Ya está Perfecto Ahora Eh Kilicua, ¿no? A ver A ver ¿A dónde tengo que ir? Por ahí arriba Vale, sí Pues, mira Vale Pero, pero sube Paige, tía No me jodas Venga Y ole Ale Sube Eso es Venga, vamos Madre mía Esta, esta tía hasta me cansa, eh Me cansa Os lo estoy diciendo en serio Vale Pero ahora ¿Por dónde tengo que ir? A ver Eh, kilicua Sube Perfecto Paige Ahora yo Tengo que Hacer así Salto Pero Me cago en la Ah, bueno Vale, bien Perfecto Sí, 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 sí Venga, sube Digo, ya Ya la hemos liado Digo, empezamos bien A ver Eh Una mierda Vamos Gua 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 Se acabó Vamos, vamos, vamos Vamos Bien ¿Dónde está el tío este? A ver, ¿por dónde? ¡No! Perfecto, tío La he cagado, la he cagado Sí La cagué Y tanto ¡Dios! Gua 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 Vamos Dos, 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 dos No, no Me mataron Hijos de puta Ay, Dios Vamos a ver Vale Volvemos otra vez a las mismas Entonces Voy por aquí Vale O a lo mejor no tenía que haber hecho todo eso desde un principio Bueno, da igual Aquí es un juego que puedes hacerlo como te de la gana, sinceramente Porque otra cosa No sé Equipo de tiradores Gamma ¿Alguna novedad? Aquí no hay ranas Solo para más Informaré la autoridad Gamma Sospechosa avistada ¡No! ¡Una mierda! ¡Vamos! ¡Oh! ¿La puedo coger? ¡Oh! Puedo utilizarlo Pero es que... No, mira Paso de las armas Vamos a ver ¡Eh! ¡Hostia! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Vamos! ¡Coge la cuerda! ¡Uuuu! ¡Vale, bien! ¡Vale! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Niño malo, niño malo! ¡Upa! ¡No! ¡Joder! Macho, es que no puedo con todos estos tíos Es que al final Es que si cojo la Franco Si cojo la Franco Pierdo un trofeo Que es el de intentar no matar a nadie En todo lo que es la partida Entonces, por eso Quiero hacer el trofeo O sea, tiene que haber de alguna manera ¡No! ¡Una mierda! Vamos, pero... Pero, ¿por qué me hace esto, tío? ¡Hola, soldadito! ¡Toma, hostia! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No! ¡Jua! ¡Perfecto! Uno que cae Ahora tengo que buscar los otros A ver... ¡Eh! ¡Cucu! ¡Tras, tras! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya! ¡No, no, no! Está bien Creo que tengo que planear muy bien la estrategia Vale, bien Vamos Vamos Vamos, 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 vamos Joder, que hostia me he pegado A ver, venga, 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 venga ¡Una mierda! Vale Mira Lo siento por el trofeo Pero lo voy a tener que hacer Es que me da por culo, tío Claro, es que ese es el problema ¡No, no, 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 no me mate! ¡Franco tirador, francotirador, 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 francotirador! ¡Se acabó! Es que, macho Ahora me diréis ¡No, Juanjo! Ya He perdido el trofeo Lo sé Ya sé que he perdido el trofeo Pero Es que estoy harto ya de esta gente, tío Y no sabéis lo que ¡Es molesto! A ver, ¿dónde estáis? Ah, estáis ahí, eh Venga, venga No, 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 no ¡Ah, toma por culo! ¡Saldadito! ¡Vamos! Ya está, se acabó ¡Ay, es que, tío! Joder, es que no dejan No dejan, no dejan, tío ¿Sabéis? No dejan Vale, ya estoy aquí Pero ahora mi pregunta es ¿Y cómo yo entro al otro edificio? Que es que tengo que ir allí O sea, ¿cómo entro? A ver, pregunta Porque Vale, yo creo que la he liado Sí, la he liado ¿No puedo cargar desde el otro punto de control? ¿O no puedo? No, no puedo Vale, ¡oh! ¿Vamos? Bien Bien, un camión Un segundo camión Bueno, da igual el camión Entonces Tiene que haber una manera de subir Vale, comprobemos No, la acabo de liar Sí, la acabo de liar Porque, vamos ¡Yep! No Porque no tenía que haberme deslizado hasta ahí Tenía que haberme deslizado Hacia otro lado Y ahora, claro Estoy Venía en un buen lío A ver A ver A ver, piensa, Juanjo Piensa, 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 piensa A ver Por aquí Vale, ¡oh! Vale, perfecto Ahora, tiene que haber una manera de que pueda salir Pero es que no la hay ¿O sí? A ver No, con esto no puedo Vale, perfecto Vale, ¡oh! Vale O espera, aquí hay una puerta Soy idiota, hombre Soy idiota Joder ¡Yepa! Y yo diciendo Bueno, venga Esto está perdido No, hombre, no A ver Si yo Subo aquí En teoría Y hago Yeeey Vamos, sube Vale Y luego Así Vale, perfecto Ahora sí que lo tengo bien Vale Entonces, ahora Ahora, ¿cómo coño lo hago? A ver Yeeey No, vamos a ver Yeeey No, a ver Yeeey No A ver, a ver, a ver A ver Hay que hacerlo Tiene que haber una manera de hacerlo A ver, mira Y ojo, ojo Bien, bien Bien, bien Bien, bien Vale Vale Oh, movimiento libre Trofeo Mola Vale, vamos a ver Aquí no puedo O es que tengo que bajar Por huevos No, no puedo ¿Hay que bajar por huevos? ¿O cómo? No sé No, a ver Ah, espera ¡Hostia! Ahí va Ahí va, ahí va Mi caguin Oye, los de arriba Si eso Tirarme toda la viga, ¿vale? Gracias Vaya, hombre Es que Qué suerte la mía Ahora qué Ah, no Un botón Botón, botón, botón Me caguin Vamos, vamos, vamos Me voy, me voy, me voy Me voy Vamos, huye, huye, huye Huye ¡Hombre! Vamos No Perfecto Venga, venga, venga Limpieza, limpieza Chavalín, chavalín No No Venga, ahí, ahí No Oh, tío Joder, qué tensión tengo Madre mía, vale Entonces, si pulso el botón Salen todos estos, ¿no? Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos ¿Por dónde? ¿Por dónde? Hostia No, no, no Pero Si no me he movido apenas Y ya me están matando ¿Cómo es posible esto? ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? O sea, a ver Recapitulemos un poco A ver ¿Desde cuándo? ¿Desde Gwen? Me hacen esto, tío O sea, no puede ser O sea, a ver Vale, vale, a ver, a ver Vale, 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 vale Entonces Vale, aquí este tío va a morir Mira Hola, toma por culo Para que vuelvas Ah, vale Tengo que ir al otro lado Vale, vale, vale Ven, soldadito Ven, 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 ven Ven, 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 ven Venga Oh, tío Vale, vale Demasiado arriesgado Es que Madre mía Venga, vamos a intentarlo una vez más Y si eso lo dejo por aquí, chicos Venga Vámonos, 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 vámonos Vámonos Ya, ya Pero Pero si No puede ser No puede ser, tío Esto es ilógica Como mola No me jodas O sea Explicarme esto, tíos Explicármelo O sea Si alguien me lo explica Sería la hostia Pero No sé qué deciros No puedo entrar Mierda Mierda, mierda, mierda Mierda Pero es que Me ha metido una hostia uno Que es que digo Pero, ¿cómo coño? Vamos Vale, bien Perfecto 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 ¿Puedo coger su arma? Mira, ya me tenéis Oh, Dios mío ¿Qué he hecho? No, 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 no Cúbrete Cúbrete un poco Venga, 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 venga Tío, una mierda, tú Mira Oh Hole, hole, hole Venga Bien Buenísima A ver, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ábrete Puta puerta, no se abre No, no, no Mierda Vale Vamos a ver Aquí hay algo No, no hay, no hay documentos secretos o algo No Eh, eh, eh Mira, oh No, ah No Hole, hole Mira, hey Uy Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Venga, 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 venga Ese va a morir Ese va a morir Lo sabéis, mira Oh, oh No, hay No Oh, lejos Uy Venga Oh 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 Oh, tío, macho Es que Creo que los despachos están delante Vale Ese botón no lo vuelvo a pulsar A ver ¿Y cómo voy yo hasta él? No Pero, ¿cómo coño? Vamos a ver A ver, 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 a ver ¿No se abre esta puerta? Venga, tío No me jodas No lo creo Bueno, lo voy a intentar Y si eso lo guardo por aquí, chicos Por si acaso Pero vamos O sea, es que esto no tiene lógica ¿Sabéis? Ah, vale, mira Yeeh Vale Así Y así Y esto Ah, tengo que entrar por aquí Oh, mirad Oh, una ordena No, 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 no Venga, vamos Oh, uno de estos, tío Perfecto Vale Eh, por aquí Vale Vamos, vamos Vamos No, no, no Ostras, qué buena Y para adentro Vale, bien, perfecto Pero, ¿ahora por dónde? Venga, 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 venga Venga, vamos, vamos, vamos Muy buena Vale, perfecto Pues aquí lo voy a dejar, chicos Entonces Espero que os haya gustado lo que es este episodio Y ya sabéis, chicos Comentar, suscribiros Darle me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay, chicos Nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!